Se acabó el camarón Y de esa vida tomó lo mejor Si va por la ribera, por ahí yo tiro mi red al mar Es que son los mariscos en esa vida, un rico marcar Cuando voy de viaje, me voy por tres días Si no, no hay tiempo, y no se deja volver Yo con mis amigos, quiero festejar Ya con guis y con ron O con un caguamón se acabó el camarón Pero no sobra mucho corazón Es que soy pescador Y de esa vida tomó lo mejor Si va por la ribera, por ahí yo tiro mi red al mar Es que son los mariscos en esa vida, un rico marcar Se acabó el camarón Pero no sobra mucho corazón Es que soy pescador Y de la vida tomó lo mejor Si va por la ribera, por ahí yo tiro mi red al mar Es que son los mariscos en esa vida, un rico marcar Es que son los mariscos en esa vida, un rico marcar Se acabó el camarón Pero no sobra mucho corazón Es que soy pescador y de la vida como lo mejor Si vas por la ribera, por ahí yo tiro mi red al mar Es que son los mariscos en esta vida un rico bandar Y desde la perla La flecha y sus reclamos